Un día de fiesta vamos a vacilar, que ya toca la fiesta para poder bailar Este día de fiesta te vuelvo a gozar, mi fundito María, mi fundito María Ahora voy a disfrutar, suave tu socaría, tan poquita todo, suave tu socaría Así que lo todo, así que lo todo María, así que lo todo Este día de fiesta te vuelvo a gozar, mi fundito María, mi fundito María Así que lo todo Hoy el día empieza, lo vamos a saborear, a darle su pareja y todos a bailar Hoy el día de fiesta te vuelvo a gozar, mi fundito María, mi fundito María Hoy el día de fiesta te vuelvo a gozar, mi fundito María, mi fundito María Así que lo todo Así que lo todo Así que lo todo Este día de fiesta te vuelvo a gozar, mi fundito María, mi fundito María Así que lo todo Hoy el día de fiesta te vuelvo a gozar, mi fundito María Así que lo todo Hoy el día de fiesta te vuelvo a gozar, mi fundito María Hoy el día de fiesta te vuelvo a gozar, mi fundito María Hoy el día de fiesta te vuelvo a gozar, mi fundito María Así que lo todo Hoy el día de fiesta te vuelvo a gozar, mi fundito María Hoy el día de fiesta te vuelvo a gozar, mi fundito María Así que lo todo Hoy el día de fiesta te vuelvo a gozar, mi fundito María Hoy el día de fiesta te vuelvo a gozar, mi fundito María Así que lo todo Hoy el día de fiesta te vuelvo a gozar, mi fundito María Hoy el día de fiesta te vuelvo a gozar, mi fundito María Así que lo todo Hoy el día de fiesta te vuelvo a gozar, mi fundito María Así que lo todo ¡Gracias! ¡Gracias!